Música Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue, de pronto Como tuve pasajera si llegaste, te fuiste Me agradezco a los momentos que a tu lado me lo presiste, sobró Y me permite, me permite continuar, luego Todas las ilusiones las he caído a un lado Como que hay un ser dado, me permite que a veces no he morido Música Te sentía muy orgullosa de tener mi fe, de dientes Vamos a bajar a la casa de los pies fuera, la reina Esculita, figura, la pido de negría, que es una granido que Se estaba enamorando, se quedó sufrido Tanto, tanto tiempo venía de no ser tan alegre Pero, no, 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 no Música 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 Se fue el amor de mi techo, un gran lugar, queremos dos te refugiar. Y llegamos, y se esperan, en mi creciente regreso. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se nos revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se revuelve. Y llegas, y te he quedado, cuando se revuelve. ¡Gracias!